O sea, es que Luis Suárez ya dice, brother, me puedo retirar hoy, me puedo, metí tres goles y uno lo metía a Lopanenka. Mira, es un crack, pero además ya que hiciste dos, ya también si la fallas, no pasa nada. No, pero tú crees que va a fallar un penalti, Luis Suárez, no. Y te digo lo mejor, el sábado hay otro partido, otro clásico, pero esto ya es en la Liga. Ese lo podrá poner ahora el Barcelona, tú quieres, pero ya lo eliminaron al Real Madrid de la Copa del Rey, ¿no? No, pero también es un partido importante porque se puede separar más. ¿Tú te imaginas que ahora Messi haga tres goles? No lo dudes, no tampoco, yo no lo dudo. Bueno, eso estuvo buenísimo, eso fue el día de hoy en España. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.